Antes que nada yo quiero una botella de vino, porque vengo del camino, quiero vino del más fino. A que la gente viajera tan vacilador, porque viene del camino, quiere vino del más fino. Sírvele ya cantinero tu copa mejor, quiero tomar unas copas, con los amigos queridos, sin pensar en los olvidos, ni en amores, ni en pedidos. A que la gente viajera tan vacilador, sin pensar en los olvidos, ni en amores, ni en pedidos. Sírvele ya cantinero tu copa mejor. Al fin y al cabo que cualquiera se divierte, en esta vida todo mundo es un viajero. Que no quisiera saborear su buena suerte, y aprovecharse del amor y del dinero. Siempre que llego a una plaza, busco las abandonadas, con mis besos y tonadas sentirán que son amadas. A que la gente viajera tan conquistador, con sus besos y tonadas sentirán que son amadas. Sírvele ya cantinero, más copas mejor. Pero me jale el camino, mi portafolio es inquieto, no me lloren, es un reto, ni suspiren por su prieto. A que la gente viajera tan conquistador, no le lloren, es un reto, ni suspiren por el prieto. A ver si no me resulta comprometedor. Al fin y al cabo que cualquiera se divierte, en esta vida todo mundo es un viajero. Que no quisiera saborear su buena suerte, y aprovecharse del amor y del dinero. Antes que nada yo quiero, una botella de vino, porque vengo del camino, quiero vino del más fino. A que la gente viajera tan vacilador, porque viene del camino, quiere vino del más fino. Sírvele ya cantinero, tu copa mejor.